Hace mucho que trabajo para veterinaria, para mí, de peluquera canina. Bueno, me especialicé más en el tema, hoy en día hago cosas bastante innovadoras. Entonces, bueno, me animé a pedirlo para ver si me podía dar una ayuda, porque yo sola no podía. Y, bueno, gracias a Dios salió y, bueno, hoy en día, este mes ya va a estar abierto, el 9 de julio de 2017. Va a ser todo para el cuidado y la belleza de las perritas y también mi indumentaria para ellos. ¿Cuánto recibiste y cómo lo vas a devolver? Recibí 20 mil pesos, que es para el equipamiento que necesitaba y lo voy a devolver en dos años. Mi nombre es Iván, yo tengo un proyecto que es una cerrajería. Muy contento porque hoy llegó el gran día en el que uno puede adquirir sus máquinas propias. Así que, bueno, estamos ahí, estos meses fueron largos, pero cuando uno está ocupado haciendo cosas, como comentaba antes, se pasaron volando y hoy, bueno, hoy están las máquinas por fin. Así que propias, es algo propio que yo tenía ganas de hacer, así que estoy recontento. ¿Sos cerrajero? ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Seis meses. Ah, sos joven. Sí, 18 años tengo. Así que, bueno, aposté por esto y, bueno, está yendo muy bien. Hace seis meses que empecé y, bueno, me está yendo muy bien. ¿Cuánto recibiste? 20 mil pesos. ¿Cómo lo vas a devolver? Se devuelve en cuotas, tres meses de gracia y después, bueno, sí empezamos bien, pero hay re poquito interés, así que uno casi que ni lo ve. Me dedico a lo que sea belleza de mujer a domicilio, todo lo que sea pedicuría, manicuría, peluquería, eso incluye peinados, novias, 15 años, todo a domicilio. Y depilación también, corporal y rostro. Cosa que la mujer no se tenga que mover de su domicilio, esa es básicamente la idea. ¿Qué necesitabas para ampliar tu negocio? Bien, yo agradezco el microcrédito porque me permite ingresar a aparatología. ¿Qué es lo que me permite? Lo que yo hago con mensajes, con drenaje y todo lo demás, esto me va a permitir mediante los electrodos, la alta frecuencia para rostros, dermoabrasión, todas esas cosas. Claro. ¿Cuánto recibiste? 10 mil pesos. ¿Cómo lo vas a devolver? En cuotas, mínimas cuotas, porque te dan todas las facilidades. Gracias a Dios es un equipo muy bueno, las chicas te asesoran, te dicen cómo lo tenés que hacer, inclusive hasta este momento te están diciendo quedate tranquila, nosotros te llamamos, te vamos a acompañar y eso es lo importante.